Petro no genera confianza en los colombianos. Encuesta revela que 72% confía menos en el presidente tras dos años de gobierno. El presidente Gustavo Petro perdió la confianza de los colombianos. La encuesta publicada por la firma Jan Haas y el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olozaga reveló que, después de dos años de su gobierno, el 72% de las personas confía menos en el mandatario y apenas el 28% confía más en el jefe de Estado. Esa fue la conclusión a la que llegó la pesquisa, al consultar una muestra de 700 encuestados en las principales ciudades del país sobre el nivel de confianza que tiene el presidente Petro entre la ciudadanía. Textualmente, la firma les preguntó a los consultados, después de dos años de gobierno del presidente Gustavo Petro, ¿usted confía más o menos en él? Son varias las conclusiones que sacó el estudio sobre esa pesquisa. Una de ellas es que Medellín es la capital en la que las personas, el 83%, confían menos en el presidente, seguida por Bogotá, 74%, y Barranquilla, 66%. Los colombianos que menos confían en el mandatario tienen entre 45 y 54 años, pues en ese margen de edad solo el 16% respondió estar confiando más en el presidente, mientras que el 84% expresó confiar menos en él. Entretanto, el margen de edad en el que más creen en el mandatario está ubicado entre los 18 y los 24 años, en el que el 39% de los consultados señaló confiar más, en el y 61% expresó, confiar menos, en el jefe de Estado. La encuesta de Jan Haas y el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olozaga indicó que el 49% de los colombianos desaprueba la forma como el presidente Petro está conduciendo el gobierno, mientras apenas el 29% la aprueba y el resto de la muestra, 20%, indica que no aprueba ni desaprueba su administración. La pesquisa también le preguntó a los participantes si creen que el mandatario, ante un eventual escenario de reelección, lograría o no el cambio que propone, ante lo que el 69% respondió la opción no, y el 31% se inclinó por el sí. Los encuestados también señalaron que la falta de experiencia administrativa de los funcionarios, la falta de conocimiento, el carente consenso y articulación con otros sectores, además de la poca voluntad política son los principales problemas de gestión del gobierno nacional.